Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para llenar la encuesta de Credit Joven en la plataforma Patria y también les voy a explicar cómo deben de tener su perfil actualizado, además de la aplicación instalada en su dispositivo móvil de BDB Digital. Los invito a quedarse hasta el final del video para que puedan comprender bien esta explicación. Antes de continuar, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.patria.org.be y una vez en la página le vamos a dar clic en persona y luego aquí escribimos nuestro número de cédula de identidad, el código que aparece en pantalla y le damos clic en continuar. Muy bien, ahora tenemos que introducir nuestra contraseña y le damos clic en entrar. Una vez que hayamos iniciado sesión, vamos a ir aquí hasta donde dice redes. Le damos clic y aquí en redes vamos a darle clic en registros, donde les estoy señalando. Muy bien, aquí dice en registros está Gran Misión Venezuela Mujer y Gran Misión Venezuela Joven. En este ejemplo vamos a registrarnos en Gran Misión Venezuela Joven. Le damos clic en registrarse y aquí dice desea registrarse en la Gran Misión Venezuela Joven y pulsamos sí de inmediato y le damos clic en guardar. Muy bien, ahora dice cuáles de los programas de la Gran Misión Venezuela Joven son de tu mayor interés. Tenemos que seleccionar hasta tres opciones. Yo les recomiendo que seleccionen sus tres opciones. Entonces yo voy a seleccionar las siguientes. Esta vamos a trabajar, que es producción, trabajo y emprendimiento, que es muy importante seleccionarla. Voy a seleccionar también, vamos a cuidarnos, que es salud, actividad física y deporte. Y la tercera vamos a participar, que significa organización y participación. Muy bien, bajamos. Ahora dice vamos a comunicar. El proyecto Alboroto Creativos creará un movimiento nacional de creadores de contenidos. Selecciona los proyectos de tu mayor interés. Entonces vamos a seleccionar tres opciones. En este caso, yo seleccionaré los siguientes. Escuela Nacional de Influencers, Campamentos Creativos y Festival de Video para Redes Sociales. Esto lo estoy llenando de acuerdo a mis preferencias. Ustedes también pueden rellenarlo de acuerdo a sus preferencias. Todo está para que sea llenado a lo que ustedes deseen participar. Entonces, por ejemplo, aquí en Vamos a Aprender, dice Construcción de Saberes y Herramientas de Creación. Selecciona los proyectos de tu mayor interés. Entonces yo voy a seleccionar tres, que es Semillero Científico, Escuela de Gastronomía y Recibir Propuestas Formativas del INSEX. Muy bien, ustedes pueden seleccionar los que deseen. Bajamos. Ahora dice Vamos a Trabajar. Aportar a la transformación del aparato productivo nacional. Selecciona los proyectos de tu mayor interés. Yo seleccionaré Emprender Juntos Joven, Siembra, Jóvenes Productos del Campo y Ferias de Empleo Juvenil. Muy bien, bajamos. Y aquí en Vamos a Divertir nos dice Promoción, el Arte, la Cultura y la Creación como Derecho Universal. Tenemos que seleccionar los proyectos de nuestro mayor interés. Yo seleccionaré Arte en Patios, Cine y Turismo Social. Muy bien, una vez hecho esto, bajamos y seguimos rellenando. Dice Vamos a Cuidarnos. Promoción de la Nueva Cultura del Bienestar Integral. Selecciona los proyectos de tu mayor interés. Yo seleccionaré Soy Saludable, que son jornadas de chequeo básico de salud en las comunidades. Siempre Juntos, Comer Sano y Sabroso. Muy bien, ustedes seleccionan de acuerdo a sus intereses. Bajamos a Quién Vamos a Crecer. Dice Estrategias para Garantizar la Protección y la Atención Integral a la Juventud. Entonces, selecciona los proyectos de tu interés. Aquí ustedes pueden seleccionar, yo seleccionaré este que dice Vivienda Joven y dice cuál es el proyecto de mayor interés. Yo voy a seleccionar Nuevas Viviendas. Muy bien, bajamos y vamos a Participar. Dice Espacios para la Creación y Participación de la Juventud. Seleccionamos Proyectos de nuestro mayor interés. Yo seleccioné Zonas Juventud, Voluntarios, Campamentos Juveniles y nos preguntan al final, ¿Deseas participar en la conformación de un gran movimiento de jóvenes? Yo voy a pulsar Sí. Y luego le damos clic en Guardar. Y listo, dice las preguntas fueron respondidas correctamente. Ya podremos ver todo lo que hemos rellenado. Recuerden que también, si desean modificar esta información, pueden pulsar en Modificar y modifican todo lo que han seleccionado. Esta selección es de lo que ustedes quieran. Pueden seleccionar lo que mejor les parezca y todo sobre sus preferencias. Por otra parte, aquí en la sección de perfil, yo les sugiero que tengan todo el perfil en, por ejemplo, Protegido, Familiar, que esté todos los cheques verde, así como les estoy mostrando, y que respondan todas las encuestas de la plataforma. También pueden escanear su carnet a través de la aplicación PEQR y lo escanean. Por otra parte, en la sección de correo electrónico, les sugiero que el correo electrónico que tengan registrado en la plataforma Patria sea el mismo que tienen registrado en su cuenta del Banco de Venezuela. También los invito a actualizar sus datos en el Banco de Venezuela y en la descripción de este video les dejaré el enlace al video donde explico cómo actualizar datos en el Banco de Venezuela a través de mis datos PDB, que fue un video que subí hace unas pocas semanas. Por otra parte, los invito a tener instalada en su dispositivo móvil inteligente o tablet la aplicación del Banco de Venezuela PDB Digital, tener su sesión iniciada y si les aprueban este credit joven, les va a llegar una notificación que les va a aparecer en la barra de notificaciones o también le dan clic en esta campanita y les va a aparecer en las notificaciones. Y luego, todo se va a ver así, como por ejemplo, felicidades, tienes un crédito aprobado. Entonces, espero que tengan suerte con este video y estos pasos que les estoy dando. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.